Romero y Rodríguez se retiraron, va a venir un tiro libre en ofensiva, favorable a Peñarol, un poquito hacia atrás del vértice del área, contra la derecha, atención, va a caer en el área el balón, entró con todo Peñarol en este segundo tiempo, transcurren ya los primeros 60 segundos del segundo tiempo, le va a pegar Méndez, viene el centro al área, Beatriz solo, no logró calciar, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Rack en el segundo palo, solo para cabecear Beatriz, no logró conectar, la pelota pasó por toda el área chica y con una soltura bárbara, Rack en el segundo palo de volea, de derecha abajo, contra el palo derecho de Guillermo Reyes y al minuto, se pone en ventaja, gana Peñarol 1-0. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. No te pueden hacer un gol de córner, la concentración es fundamental, dos hombres de Peñarol solo por el segundo palo, el remate de Rack cruzado, inatajable para el arquero, un córner que nadie saca y deportivo, cobra un gol de entrada en el segundo tiempo, la peor noticia que le podía pasar al equipo de Paladino. Lo nuevo, punta izquierda, le puede pegar de derecha Cantera, también va Darias a la ejecución, va todo deportivo el cabezazo, se defiende todo Peñarol aunque quedan tres contradones contra el golpe, le va a pegar Cantera, va Cayetano, van al cabezazo, está Borges ahí cerca dentro del área chica, se mueve también Telechía y Varela, va a venir el tiro de esquina, transcurre en 24 minutos, va a venir el centro, tocaron en corto para Daria, viene el centro, el primer palo, cabezazo, ¡gol, gol, 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 deportivo, una palomita de Varela, vino el toque corto, preciso centro de Daria, y en el primer palo picó notable, ganó un metrito y en palomita, frentazo a la red del jugador Varela, y en 24 minutos ahora empata deportivo, está en uno a uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. El córrelo fuerza Borges, y después la jugada deriva para el centro perfecto de Daria, el anticipo en el primer palo por parte de Varela, y deportivo, el que recién se había animado, encuentra rápidamente el empate, importante gol, veremos cómo reacciona Peñarol ahora.